Toro, Toro, Torito Toro, 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 Mata ¡Gracias! 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 1,2,3 5,6,7 1, 2,3 A todos mis hermanos, me traigo un mensaje, me traigo la llave Un, dos, tres 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 Cierto. Certo. Cierto. Ahora lo que tiene, primero en el centro. Sobre el centro. Centro, rear, al centro. Centro, atrás, centro. Certo. Cierto. Ahora lo que voy a hacer, la parte del frente. Cierto. Estamos aquí. relationships con el interior. Primero. Tal todo. Estaba en el interior. 現在 tenemos aquí. Eso es lo que va a hacer. Deja. Recuerda. pasado 1,2,3 c 5, 6, 7 1,2,3 v1,3 c5, 6, 7 1,2,3 7, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3. Un, dos, tres. Un to buti es el centro. Centro hacia el centro, centro hacia el centro. Centro hacia el centro, centro hacia el centro. Dónde está el día. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 Esperando que pare de llover para tirarme a la cara Porque cuando el agua cae, no sé qué hacer con nadie Y no me voy a mojar porque se me daña el pelo Así decía Marcelo Pero hablando sin pensar que no se puede dañar Lo que nunca ha sido bueno Porque un sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa El que del agua nadie se escapa Avanza y ponte la tapa Porque un sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Que cuando la gente dispara el agua No, 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 no se salta la tapa Un sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Pero suerte, suerte, caro, que mi risa Mira, 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 que se ha soltado la tapa Un sombrero busca una tapa Que del agua nadie se escapa Un, dos, tres, caro, que el agua nadie se escapa Un, dos, tres, caro, que el agua nadie se escapa y y y y y y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.